muy bien se han vendido dos corbatas a setenta y dos soles cada una en una gana el veinte por ciento y en la otra pierde el veinte por ciento no sólo pongámoslo de esta manera de esta vamos a dividir en dos espacios y vamos a decir primera corbata y segunda corbata primera corbata y segunda corbata aquí se ha vendido dos corbatas a setenta y dos soles es decir el precio de venta es setenta y dos soles en una gana el veinte por ciento precio de costo más la ganancia del veinte por ciento de quién de su precio de costo en la otra de nuevo se vende a setenta y dos soles perdiendo el veinte por ciento precio de costo menos la pérdida del veinte por ciento de quién de su precio de costo cuando no dice nada es en función a su precio de costo muy bien profesor ahí está yo ahora teniendo este mensaje yo tomo y digo primero simplifico un quinto igual acá simplifico un quinto y estaría diciendo profesor setenta y dos es igual cinco por una cinco más uno seis seis precio de costo sobre cinco y acá igualito setenta y dos igual cinco por una cinco menos uno cuatro quintos del precio de costo seis por una seis sobra uno de doce dos el precio de costo acá profesor sería doce por cinco sesenta en el otro caso sería sesenta soles acá profesor cuarta tendrá a ver veamos así si tiene cuarta entonces ponemos cuarta uno cuarta de siete es uno uno por cuatro 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 a siete tres cuarta de treinta y dos treinta y dos dieciséis a ver de treinta y dos la mitad de treinta y dos sería dieciséis la mitad de seis ocho ocho por cuatro treinta y dos ahí está dieciocho por lo tanto el precio de costo este es uno y este es costo así nada más entonces profesor costo uno sería igual ocho por cinco cuarenta y o cuatro cinco por una cinco más cuatro noventa noventa soles por lo tanto decimos o entonces el precio de venta total sería setenta y dos más setenta y dos y sería ciento cuarenta y cuatro soles y el precio de costo total profesor fue en la primera sesenta más en la segunda a noventa y esto sumó ciento cincuenta soles muy bien acá la pregunta es ganó o perdió muy bien si el precio de costo me salió ciento cincuenta y el precio de venta me salió ciento cuarenta y cuatro gané o perdí perdí profesor por lo tanto se perdió 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 se perdió y cuánto ciento cincuenta menos ciento cuarenta y cuatro presto uno catorce se pone diez menos cuatro seis se perdió seis soles la respuesta esto es la academia dinos clase personalizada y 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